MADELINE por Ludwig Bemelmans En una vieja casa de París, toda cubierta de viñas, viven doce niñas en dos perfectas filas. Desayunan, almuerzan y cenan siempre en dos perfectas filas. Luego los dientes se cepillan y a dormir se van tranquilas. Les sonríen a lo bueno, a lo malo miran con desdén. Y hay veces que se sienten tristes también. En dos perfectas filas salen de su casa media hora después de las nueve. Llueva, truene o brille el sol. La más pequeña se llama MADELINE. No tiene miedo a los ratones. Ama el invierno, la nieve y los ventarrones. Cuando en su jaula el tigre se asoma, para MADELINE es como una broma. Y no hay nadie que sin ser cruel sepa tan bien como asustar a la señora Clavel. Tarde una noche, la señora Clavel la lámpara encendió. Algo no anda bien, exclamó. La pequeña MADELINE estaba en la cama sentada, los ojos rojos de tanto llorar y muy asustada. Tan pronto como llegó, el doctor Conn al teléfono corrió. Y un número muy largo marcó. La enfermera preguntó. ¿Cómo dice? Es el apéndice. Todas sintieron ganas de llorar y ni un solo ojo quedó sin lagrimar. En brazos y envuelta en una manta, MADELINE se sentía protegida y abrigada. A toda carrera la ambulancia avanzaba y en su techo una luz roja giraba y giraba. MADELINE se despertó en el hospital. A su lado tenía un rosal. Muy pronto MADELINE comió y bebió. Una manivela en su cama había y una grieta en el techo a veces se transformaba en un conejo que sonreía. Pájaros, árboles y cielos se veían por la ventana y así diez días pasaron como si nada. Una mañana en el jardín, la señora Clavel dijo. ¿No es esto un buen día para visitar a MADELINE? Visitante de dos a cuatro, decía el cartel a la entrada del cuarto. En puntillitas y muy serias entraron. Cada una llevaba una margarita en la mano. Se quedaron boquiabiertas y dijeron. ¡Ahhh! Al ver los juguetes, los dulces y la casa de muñecas regalos de papá. Pero la sorpresa más grande fue cuando se paró en la cama como una actriz. Y a todas les mostró la cicatriz. ¡Adiós! Dijeron. ¡Vamos a volver! Y salieron mientras afuera no paraba de llover. A casa regresaron y después de la cena, los dientes se cepillaron y a dormir se acostaron. Tarde a la noche, la señora Clavel la lámpara encendió. ¡Algo no anda bien! exclamó. Y temiendo lo peor, corrió y corrió por el largo corredor. Niñas, díganme, ¿qué está pasando? Y todas contestaron llorando. ¡Nosotras también queremos que nos saquen el apéndice volando! ¡Ay! Buenas noches, niñitas. Den gracias que están bien. Y ahora todos a dormir, dijo la señora Clavel. Y la luz se apagó y la puerta cerró. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.